Me encantan las chicas que tengan el pelo largo. ¿Para qué apareja con el tuyo? Más o menos, el pelo largo y este... No sé, de verdad, no sé qué más, pero el pelo largo me atrae mucho. ¿Y la chica ideal de Roberto? Yo de verdad no tengo una chica ideal así que te diga que esta es la chica que te diga y me encanta, ¿sabes? Porque puede venir a mí una muchacha morena, de pelo largo, que me encanta su forma de ser, su forma de actuar, su forma de tratarme. Puede venir a una rubia, de ojos verdes, pelo largo... ¿Veamos a venir? ¿Dariel Hanna? ¿Dariel Hanna puede venir? ¿Y Ragüi? No, no, no. No, de verdad me encantan todas. O sea, en sí una... Que yo diga, me gustan los ojos azules el pelo. No lo tienes tampoco. No, exactamente. César, ni pregunto tan hipotepático que es. Al menos, nos va a decir. De verdad cualquiera, no importa Sergio, ¿qué has hecho con el dinero que has ganado en menudo? Bueno, este, gracias a Dios lo he guardado todo Y nada, yo creo que el gasto así más grande que he hecho ha sido un carro que me compré ¿Qué carro compraste? Un Honda CX Este, y, o sea, yo creo que ese ha sido el gasto más grande Porque ropa no compro mucho, como ya ves, tengo muchos rotos los pantalones Sí, ya lo hemos visto O sea, no sé, de verdad No gasto mucho ¿Y Rubén, qué ha hecho con el dinero que has ganado? De verdad, sí, solamente comprar alguna ropa de vez en cuando Ahora que me robaron la ropa en la gira ¿Te robaron la ropa en la gira? Quería decirlo Una fanática le robó una maleta ahí ¿Una maleta? ¿En un aeropuerto fue eso? No, o sea, no exactamente Me agarró la maleta desde la casa que estábamos quedando en Venezuela Ya que no nos podemos quedar en el hotel Y agarró la maleta mía y sacó casi toda la ropa que tenía ¿Y por qué no se pueden quedar en el hotel? ¿Por qué? Porque no nos aceptan No, no aceptan por la fanática Pero no por nosotros, sino por la gente que viene a vernos Por el tumulto que provoca Nosotros también un poco, pero... La última vez que hicimos un hotel en Venezuela La fanática, o sea, hicimos un... Tratábamos de salir por el lobby y no pudimos, o sea, destruyeron todo, todo, todo el lobby Desde ese momento están vetados en todos los hoteles de Venezuela Si a nosotros nos preguntan si conocemos el lobby del hotel Yo creo que nosotros conocemos más la cafetería y eso, por donde entramos casi siempre La cocina La cocina Hay veces cuando decimos, wow, mira el lobby, wow La primera vez que vemos el lobby del hotel Entonces, en la casa donde se quedaron, la muchacha, ¿se quedó con tu maleta? Este, no aceptan la maleta, pero casi todo lo que tenía adentro Te sacó la ropa La acercó a la ventana, la abrió y le quitó toda la ropa Y no se llevan los libros de escuela, ¿eh? En vez de llevarse los libros de escuela y que yo me quede con la ropa Más fácil buscar más libros Se lo llevó como souvenir Se llevó ropa... O sea, que lo habrá vendido Me imagino, lo usan ellos mismos Y ustedes, que llevan menos tiempo en menudo ¿Qué piensan hacer con el dinero que están ganando en menudo? Tengo entendido que César en particular quería construir una casa a su mamá Sí, a mi abuela, que es casi mi mamá Yo creo que ellos, en mis 12 años de existencia en el mundo Ellos me han brindado mucho, mucho, mucho cariño, mucho amor Y como no vivo con mis padres, vivo con ellos porque me gusta vivir aquí Mis padres viven allí, uno en Miami, otro en Orlando Y... Siempre he vivido con tus abuelos en Bayamón Ajá, con mis abuelos También informados Y le gustaría a mí, me gustaría construirle una casa en Barranquitas Que es en el campo donde yo le gusta vivir Ah, qué bien, qué bien Y ustedes, muy rapidito, ¿qué piensan hacer con el dinero que están ganando? Bueno, yo... Bueno, yo hasta ahora he ahorrado todo lo que he ganado en menudo Y pienso, al igual que César, también regalarle una casa a mi papá y a mi mamá ¿Has metido esos millones de dólares en el banco? Esos millones Bueno, lo he guardado en el banco que trabaja mi mamá casualmente Ah, sí, o sea que está bien guardado Sí, bien guardado Bien guardado Y Roberto Yo pues siempre saco dinero y eso para comprar cosas, de comer ¿Cómo qué? Para usar también como ropa o de video, todo lo que me puede tener ¿Nintendo? Sí, me gusta mucho Los videojuegos ¿Qué le gusta? Y casete de música de rock también, Nintendo Entonces el resto lo guardo en el banco para mi futuro cuando vaya a estudiar en mi vecino Que bien, alguna gente dice que a ustedes, a algunos de ustedes se les han subido los humos de la fama a la cabeza ¿Qué ustedes creen? Sergio A ti en particular lo he escuchado mucho Yo no sé, o sea, de repente... No sé, es que a veces, como digo, hay veces cuando un artista llega a las 11 de la noche Y tú llegas de un hotel y estás cansado de estar... O sea, te levantas a las 6 de la mañana y tú como humano te cansas Y de repente no tienes una sonrisa en la cara O de repente quieres brindarle una sonrisa pero no te sale, o sea, con... O sea, feeling, ¿no? Y entonces pues la gente a veces nota eso Pero a veces malinterpreta el cansancio por antipatía O de repente uno quiere estar cerrado en uno mismo Es bien, o sea, es bien difícil para nosotros a veces ser 24 horas artista Aunque ese es el trabajo de ser un artista, 24 horas Pero como humanos nos cansamos como cualquier otra persona Y como niños, claro Y siempre desde que entra uno dicen que aquí en Menudo no es para que se les suman los humos a la cabeza O sea, esto es una familia, no tienes que estar creyéndote que tú eres mejor que nadie Porque todos somos iguales Hablando de familia, ¿ustedes se comunican frecuentemente con los integrantes de Menudo Que estuvieron antes en Menudo y que se fueron ya de Menudo? Sí, siempre Con Raymond, por ejemplo Sí, los otros días Con Raffi Rodríguez Sí, Johnny, no, a veces no, Johnny, Ray Correcto M Correcto M O sea, siempre hay una comunicación Nunca ha habido... No, de SEMU, si ya están Nunca ha habido una rivalidad y nada Ya veo, vamos a unos mensajes Regresamos en breve con el último segmento con los integrantes de Menudo en Fuera de Serie Ah, caricatura Ya estamos en los segundos finales de Fuera de Serie Y vamos a entregarle las placas de Naim Coim para que tengan todos los integrantes de Menudo Un recuerdo de esta visita fuera de Serie Esta es la de César, vamos a pasarla para allá La de Rowdy La de Roberto Avellanet La cadena humana que estamos haciendo La de Rubén Cuevas Y la de Sergio González Y por ahí vamos a hacer su entrada triunfal Erasmo Mayorga con la caricatura Vamos a ver Cómo reaccionan los integrantes de Menudo Vamos a ponerla aquí, por favor, Erasmo Mira, Robert, los labios son iguales ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ya, ya, ya Este es Robert ¿Ese es Robert? Ese es Sergio Ese es Sergio Soy yo Ese es Rubén Ese es César y ese es Raúl Con un bello marco de Taller Galerías Hoy para que estén las oficinas de Menudo desde mañana Gracias, gracias, de menos Gracias a ustedes por haber compartido esta hora de diálogo en Fuera de Serie Gracias, Eramos, magnífica caricatura Amigos, gracias a ustedes Hasta el próximo domingo en Fuera de Serie Buenas noches Chao Gracias, Erasmo et al final de colle